la gente es que estamos con una partida a nadie le importa de free fighter y hoy haremos un reto y es que jugaremos con la web speaker porque me apetece porque quiero y porque puedo hicimos ya el de las 80 hicimos de la me 500 y viene un brother para acá hablamos ahora de eso ahora vamos a resolver con otro tipo romper lo que se llama cabeza gente vamos de juan por de crack ahora mismo no escucho paso por nuevo a nadie a mí no lo que intenta broder voy por tu vida no así que trompa no 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 ahora nos toca pintar aquí arriba bien hermanos esto no me gusta gente esta forma de que se revivir para nada de verdad gente por nada ya vamos a ver cómo llenamos este disparate como no me gusta esto y que perdí un minuto aquí arriba que vaina gente de verdad por nada eso es lo que nos toca hay que pintar ahora como un pintor y ya casi estamos terminando y ya estamos aquí gente no fue su ratico ya después de una pausa breve después de los comerciales y ya llenó el monte y ya volvimos a la vida gente y vamos para acá atrás y para acá trabajarla porque tal más cuando cuando uno no lo está buscando aparece pero cuando uno está buscando siempre aparece por nada vamos a ver qué dice la gente no tengo que ni nada hay que buscar las 80 o un mp 40 lo que sea un mp de corta vamos a ver me tiene marcado hay un casco encontramos una m 14 no la llevamos tengo la ventura que hacíamos por aquí contra un borde aquí hay mucho y todo es tranquilo estamos hablando que yo yo tengo un chaleco alumno funda negra y un y un caco de concha para que te digo que no se pero nada está motivo que este tipo estaba muerto que vivo porque los procesos el tipo de temporada de verdad pero van a pelear mucho yo he y me di por el crack me esperaba eso pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta pero si tú no te quieres mejor vete o poner a comenzar el dios esto mamá 14 está el maqueda durísimo en de uno para por ahora o el muchacho y le enviamos a vivir crack tenemos que decir una gente de que jugó una puerta con el m 14 que tengo mucho jugar con ella a ver que de para esta arma gente llegamos a usted el pana vamos para acá tenemos ahí viene te creo que aquí que tipo primero y le enviamos a cada día loco petal qué demonios fue eso en la cabeza gente nunca después de paren primero es una regla que no hay que romperla ahora me encanta de cuatro la tienda gente pero no tenemos mucho dinero menos el cheve de ella y no la cosa el cheve de gente el cheve de ella por nada no podemos comprarlo para acá donde que estamos aquí hicimos lo que le hicimos lo que tenemos aquí y mi madre tengo poder aquí tengo un brother aquí y que no 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 suelta el del tipo está aquí yo creo que aquí entró comprando la tienda escuché por favor no va a nadie solté la hume peinó son de su caso el té el cerro voy a comprar no sé qué es el brother habrá comprado y aquí claro me la gente a la web o un bebé que estaba rara esa alma como tenemos un poquito y no se preguntó a tu mamá no mentira y el tiempo está aquí el hierro vamos a ver si le podemos dar y el tiempo está encerrado ahí está un lado de verdad vamos a ver gente vamos a poner la pared de tipo así tengo granada verde granada verde y de verdad el tramo de ornada y por el bro del salido para lo consumir a la granada también me dio no son prograda el tiempo que hablamos de aquí para primero y le enviamos y quiere revivir perro la inyección no llevo yo ahora extra y se murió porque lo que va comprando y también en la tienda de cuento pero ahí encontramos la web cliente ahora si el bros tiene la web piquel valió la pena venir para acá atrás con el tono y cambiar un poco en verdad vale la pena de verdad valió la pena de verdad gente ahora vamos de aquí que ya estamos lo tirado vamos de cliente que tenemos lo que queríamos ni estamos aquí volando como superman y bajamos por trabajo uno por arriba y tenemos no me diga a mi gente no es mentira abrieron la cara mismo no lo creo que 306 ciento y pico ahí como siento somos 110 y llegó más gente y me robó ladrones y jueces no una gente que no tiene casi que hablamos y puso para el crack no lo con aquel que también tipo una maldito tiro por atrás así sí bueno ha sido bueno robar al cliente de verdad es así es y bueno llegó más gente por allá arriba el tipo también o puede que esté guapo está metida dentro gente pero yo creo que hay bien otro poco aquí tomamos no tanto ese tipo de este tipo de tocado como el que está no más no mire de este tipo tocadísimo gente no lo que la vacío aquí no lo tiro ahorita que tú puedo soy por el tipo se quitó y ahí al parecer el clase de apareció de romper la espalda se habrá pasado con él pero tenemos que que adentro el negro se pondrá seguro lo matamos todo el mundo no 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 moramos la piel de nuevo no fuera loco pero por qué y ahora como como que pique este no lo como el mínimo no por la gente 2 que roba 3 que yo creo que me roban en la por la por la por el tipo tanto estamos la por nada yo vengaré y me vengaré por robar aquí esta gente en verdad me voy a cargarse a mente y luego por el cargo se hace un mundo con por el cargo porque así es un exijo venganza quiero venganza estamos todo todo por aquí pero yo creo que lo que estoy aquí ya gente de verdad de que yo de verdad esta gente más mano votó la kill como si la vida un chiste para ellos de purés yo tengo la soy quien la montamos tenemos de perder aquí creo que este uno lo que más robo la kill dame dame que hiciste van ahora a ver que lo que él dice hoy si él pega de verdad no tenemos su casa a ver mucho caso ve y a mí para acá atrás me ve que se te van a conocí de cobertura que le rompimos nada donde vamos a ver vamos quedamos en la cabeza que son 400 y pico con otra alma que no voy me dejo tocar loco de una hay vota confiado a él le gusta confiar de este proyecto todo el que se muñeca y le enviamos mi ropa que repete que banco respete banco que votó bien que la mano de lo como me robó la gente yo tratando vale de todo y te pones de que el sí de nombre de por aquí que se ve de lejísimos porque yo tengo vital desde 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 el con y vimos de que o de ver el envío me ven mucho yo no tengo la lanza papa de la pared pero pero por el muro por el muro por el panas y ve tenemos el pobre por el pará para la cabecera o si ven mucho yo no porque parezca te cuesta y respetar el loco como saben los tiemos a toque un rato el bolsito va a ser tipo de menos arriba no su madre otra para que respete con la cabeza tú eres loco es el mejor en esto es no tenía nada de potable aquí quedan tres hijos del libro aquí también y también lo deje a otro tiro también porque la vida es así de ingustar pero aquí no hay nada importante yo estoy lucia estoy mamadísimo 9 que digno de 9 que el 5 kill y 9 paredes y vamos para acá arriba hay que rompó la máquina mataron otro y quedan 2 de presente no voy a hacer 9 7 que en esta perdida creo si no me está con el otro pero yo no voy a dejar que maten a nadie porque tenemos un crack aquí en el puente 7 florita vamos a ver tomó no le pegamos ni un brillo por el agua y me están disparando de la derecha este crack está aquí voy a ver que no fue un tiro y el brother nos dejó un poco tocado no tocaron de vida y donde la granada estamos si le llegan allá y la granada no hicieron nada terribleísima y yo yo han suizo tomó bien y y me deseo de la gente de verdad es de que se van a pegar como muy duro el otra granada otra granada que también fue malísimo el proceso no llegan a llegar a llegar a niveles ni cerca gente llegando se van a dar de este carril de cuidado hace por lo bueno porque está como ahí el equinita sigue tu tarila bebé cuando me gusta que está más rompida de cada cobran y tenemos que ver aquí que el último bebé mucho yo soy el caco todo 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 a la feña a tu hora de la hoja el mejor misión cumplida muy bien muchachos es todo vamos a casa el reto cumplido el reto de la voz piquen sólo el pico de este y ya lo cumplimos con tiro todo campo en la cabeza y suscríbete comparte comenta el vídeo saludo y repetir mejor es mejor